Va a venir el envío desde la derecha. Le va a pegar Barbona. Busca Atlético Tucumán el primero de la tarde. Centro de Barbona. ¡San Pedri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, su goleador, su emblema, lo hace San Pedri a los 18 de este segundo tiempo. Fernando San Pedri dice que Atlético Tucumán le gana a San Lorenzo 1 a 0.